Muy buenas gente, bueno aquí estamos una vez más en mi canal analizando un nuevo trabajo, en este caso nos vamos hasta Galicia, hasta Coruña más concretamente para analizar el último disco de Dele Blando titulado Mad World, de hecho llevo la sudadera de la portada en la que han sacado a la par del trabajo que tocó en un sorteo que hizo Blando hace un montón de meses y bueno, como se ha retrasado el trabajo hasta febrero, pues ahora es cuando la tengo y digo bueno, pues voy a esperar a hacer el review ya con la sudadera y queda todo maravilloso Y nada, pues como siempre, que hago un review de solitario de un artista, sabéis que hago un back in the days en el pasado, en la trayectoria del artista para que nos situemos un poco en el punto en el que está en su carrera y todo el background que ha tenido antes Así que sin más dilación, empezamos con el back in the days de Dele Blando Bueno, este artista empieza en 2012, con Wax D, ya empieza digamos con su productor de confianza, con el que sigue hasta la fecha Empieza con una mis tape que se titula Crate Keepers, de seis cortes, con un toque mucho más clásico, mucho más noventero de Nueva York Ese estilo incluso, la estética también de ese palo En 2014, que es cuando yo lo conozco a través del rapper Kid San, que me recomienda el tema de homicidios con Dudy Waras Realmente es cuando a mí me flipa y le empieza a seguir un poco la pista, ¿no? En su incorporación a los WSI también en ese año, que ya estaba gente pues como Arufe, como Yuda, como Ponte Y luego pues se uniría a Charrizara, se uniría a Sagobatius también Y bueno, Wax D, obviamente En 2015 es cuando saca Glitch, ¿vale? Es su primer trabajo largo También con Wax D, de hecho también me ha llegado el disco Está muy chulo, a mí es un disco que me gustó mucho en su día y que me lo he seguido escuchando con el paso del tiempo Son 12 cortes, hay también colaboraciones de Dudy Waras, con el que repite Y de Le César también, que posteriormente ha seguido colaborando con él De hecho, Blando tampoco es un artista que colabora con muchísima gente Aparte de con su círculo, con Resby, con Dudy y con Le César Si es que no le metemos ya en su círculo, que también podría ser Y bueno, pues aparte de este trabajo que obviamente es la hostia, se empieza a profesionalizar más Empieza a sacar videoclips y ya empieza el proyecto NVVS La parte de Northwest Sight que sigue activa, ¿no? Con Ponte, con Charrizara, con Yuda y el propio Wax D Y empieza en un proyecto que estaba muy interesante Que es sacar un tema y un videoclip a la vez Cada mes o cada dos meses, dependiendo Pero que bueno, realmente en ese periodo de tiempo Me parecieron el mejor grupo de G-Hope aquí en España Que empezó a finales de 2015 Y digamos que terminó todo este proyecto como a finales de 2016 A principios de 2017 empieza, o bueno, sigue un poco con esa línea de trabajo De esa manera, pero ya en solitario Otra vez con Wax D, su compañero de Fatigas, ¿no? Es el que siempre ha estado al lado desde 2012 Y el que sigue a su lado Y sigue evolucionando con él O sea, sigue en constante evolución, tanto hablando como él Y bueno, pues salgando también tema y videoclip cada equis tiempo En 2018 hace lo mismo Lo que pasa que bueno, con el tema de Redsby Que salió pues como en marzo o por ahí Pues como que pegaba un pelotazo, ¿no? Sube un millón de visitas, eso es una locura Y entonces pues empieza a captar más público También da un concierto aquí en Madrid O sea, quiero decir Va a más zonas, a Barcelona y tal Entonces como que le conoce ya más peña y demás Y sigue un poquito con el rollo que hacía Lígicamente cambia también un poco La situación, entiendo De Blando también cambia Y bueno, pues nos encontramos con que en 2018 A finales iba a sacar Mad World Se acaba retrasando Y bueno, pues sale ahora en 2019, en febrero De la mano de VoxD, obviamente Y en esas estamos Vamos a analizar este último trabajo Este tercer trabajo De la dupla de Blando y VoxD Bueno, pues para analizar este trabajo Lo primero que nos tenemos que fijar es en la portada Que lo vemos además aquí también Aunque lo pondré por aquí O incluso más en grande El logotipo es como el de We Are The Children Vale, que son todos los niños Y todas las niñas cogidas de la mano Y curiosamente había una cosa Que no me fijé yo Pero que sí que se fijó mi compañero El Flame Medusa Que son los dos últimos niños A los que no les toca, digamos El fuego de la cara triste esta Que son los dos únicos niños Que tienen la cara triste Y los que están dentro del círculo Es como que están alegres No sé si eso tiene que ver Un poco con la nota de prensa Que ha sacado también en el trabajo Que es un poco pues toda esa programación En todo este mundo que vivimos Que queremos estar felices Pero interiormente pues también estamos vacíos En el hecho de que al final concluye un poco Diciendo que la única manera de dignificar Pues el ser humano Es acabar pues negando la programación A la que estamos expuestos Y dejarnos de reproducirnos Y extinguirnos como humanidad directamente O sea son palabras muy crudas Que salen en esta nota de prensa Que además me parece que está muy bien escrita Y define muy bien lo que quieres pensar Blando en este trabajo Bueno son ocho cortes Sale a través de plataformas digitales No hay colaboraciones Que esto es una cosa que sí que es cierto Que me extraño En el podcast de Flame Medusa Pues comentamos que a raíz de todas estas fotos Que se empezaron a subir con el logotipo de la cara triste Y tal que además me pareció Como herramienta de marketing cojonudo No sé si fue apuesta o no Pero fue cojonudo Nos parecía que todos estos artistas Podían estar en el trabajo A mí me chirriaba Porque me parecían demasiado Entonces viendo un poco la trayectoria de Blando Y viendo que no colaboraba demasiado Pues se hacía un poco raro Pero realmente creíamos que iba a haber colaboraciones Luego no las hubo En cuanto a Beats Ya os digo que Wuxi está en todos Pero aparte hay como dos coproducciones Está La Filata Que también es miembro del team de Blando En el tema de funeral Y Kylie Kafka en el tema Hairless Es como dice él El que da un toque wave al trabajo Videoclips Tenemos el de Conmigo y el de Crystal Tears En el mismo vídeo Que además creo que va de puta madre El de Conmigo creo que además mejora Ya el propio single Es la primera vez que a lo mejor Vemos a Blando en un videoclip Interactuar con una mujer Además que es de ese padre igual Estéticamente es muy Matrix Muy cyberpunk Y bueno pues acaba Acaba el tema pues como acaba Incluso suicidándose Y el de Crystal Tears Temas como el de Déjame morir Si mal no recuerdo También sale conduciendo En el primer vídeo Que sale en esta etapa Que os digo en 2017 También salía con Ghostly En un descapotable Si mal no recuerdo Así como subido en el asiento de atrás O sea que debe ser un tema De los que le mora y siempre ha hecho Como muchas referencias a su Nissan Y demás No es nada Y bueno pues al margen de estas cosas Del trabajo que quería comentar Pero vamos a meternos ya directamente A desglosar cada tema En la sección de BPM Como ya sabéis Comento a cuantos bits por minuto Va cada tema Y hago un poquito Reseña de cada corte Empieza el trabajo con Con el tema de Conmigo Que es el segundo single De este trabajo Va a 76 BPM A mi es uno de los temas Que me parecen De lo más flojo del trabajo Dentro que me ha gustado mucho el disco Me parece De lo más flojo quizá Pero si que creo que Como os he dicho Que con el videoclip Mejora un montón este tema Y creo que también Es una manera guay De abrir y de cerrar el trabajo Luego hablaremos de single Seguimos con Funeral Que va a 78 Es un tema super de directos Es uno de los temas Que yo creo que A la mayoría de la gente Es el que más le ha gustado O de los que más le ha gustado Por todo el estilo Un poquito más desenfadado Un poquito más alegre Dentro de Porque acaba hablando Un poquito de lo mismo Líricamente El trabajo es muy similar Igual Funeral Se desbarca un poquito Es un beat El que le viene De puta madre blando Se adapta perfectamente Tanto en este vídeo Como en las estrofas Luego seguimos con Herles Que va a 121 Este es el que produce Apachas con Kai Kafka Es un tema que me gusta mucho Porque se entiende todo muy bien En el tema de las estrofas Se entiende muy bien Toda la letra Tiene como mucho tiempo Para expresar las frases Que quiere decir Sigue muerta dentro De mi habitación Polis muertos ¿No? Copquiles Son cosas que Repite Cada X tiempo Y que son como Seña propia De Glando ¿No? Habla también De la sobredosis Como He murido en el coche X tentación XXX tentación Y bueno Pues habla un poco De las penurias De esa melancolía De esa Desesperanza Y demás Y bueno Herles El tema La verdad Que me ha recordado El título No el tema Pero sí el título Al tema Aquel de Kanye West Que se pone El 808 Angel Baker Mad World Mi favorito del trabajo Me parece que tiene Unas dinámicas acojonantes Las estrofas Están muy chulo Como sube ¿No? El tono Blando Como acaba Incluso haciendo falsete En ese bridge Cuando dice De blando Es duro como roca Mi corazón En polvo como coca Algo así Que lo sube ahí Y hace un falsete El estribillo me parece brutal Super melódico Líricamente me parece Seguramente El mejor del trabajo Realmente Es uno de esos temas Que digo Joder Por este tema Merece la pena el disco Porque sí que es cierto Que yo tenía esa incertidumbre Que En blando Se quedase un poco Haciendo el mismo tema Durante los ocho cortes Para que nos Para que nos entendamos Y temas como Headless O como Mad World Es como que cambia El Cambia el chip Y Realmente digo Hostia Tiene mucho curro Solo dueles Y olvidáis A mí En El propio tema Ya no a lo mejor La temática Pero sí que es cierto Que el tema Y el beat Y cómo se enfoca Me ha recordado un poco A Funeral también Y me parece Bueno está a 74 A 74 beats Por minuto Y Y me parece Que también En directo Es uno de los temas Que va Que le va a venir genial Además Lo bueno de los directos De blando Ahora mismo Con este trabajo Que además Como no hay colaboraciones Son siete temas nuevos O seis temas nuevos Si queremos Crystal Tears Y todo Ese background Que ha tenido Desde 2017 O sea que Digamos que Se va a encontrar Con un elenco De 20 25 temas Para hacer en directo Perfectamente Y además Todos Al haberlos sacado En plan single Pues haces que Todo Dios Se conozca tus temas O sea Está muy guay La manera de trabajo Que han ido teniendo Estos dos últimos años Luego tenemos Crystal Tears Que la verdad Que a mí me ha molado Este adelanto Que ya salió Como en junio O por ahí Incluso salieron Temas a posteriori Que no ha incluido En este trabajo No sé Por qué Se ha decantado Por este tema Y no por otros Para meter en el trabajo Pero Realmente Me parece que está guay Y Devil Inside Que también me parece Que otro temazo Otro servillo Super pegadizo Líricamente también En la línea O sea El concepto De trabajo A nivel lírico Y a nivel musical Está clarísimo Va a 133 Y bueno Pues seguramente Con Mad World Sea El otro tema Que más me ha molado Y bueno Ya terminamos Con Sin Me Vale Que es la versión Acústica De Conmigo Por decirlo así Con guitarra eléctrica Si mal no recuerdo Y bueno Pues este tema Digamos que es el que Menos me ha molado El trabajo Y así que nada Como nota final Le voy a dar un 8 Me parece que es un Es un discazo ¿Qué le falta? Pues para mi gusto Y ya desde el punto Del fan Pues me gustaría Que hubiese sido Más largo Y me gustaría Que hubiese tenido Alguna colaboración Como la que os digo De Flecha O de César Alguien así Que hubiese Dinamizado un pelín Más el trabajo Así que nada Espero que os haya gustado El review Nos vemos prontito Analizando más trabajos A ver que nos depara Marzo Dejadme Abajo en los comentarios Vuestras opiniones Que os ha parecido Tanto el vídeo Como el disco Y lo vamos hablando Hasta la próxima Todo lo que veo Alrededor Son sitios destrozados Todas las personas Llevan rostros Distributados Otro Y no Gracias por ver el video